El día de ayer se realizó la detención de siete ciudadanos luego de una tentativa de asesinato, que a una persona le dispararon en la pierna y espalda. Se realizaron las acciones investigativas inmediatas, logrando el allanamiento de una vivienda donde se encontraron dos motocicletas que habían participado en esta tentativa de asesinato. Una vez que se ingresa al lugar, se encuentran tres armas de fuego, dos pistolas, un revólver y, lógicamente, se detienen a las personas que están en el interior, los mismos que pertenecerían presuntamente a una banda denominada Los Lobos. Esta organización estaría relacionada en aproximadamente 12 muertes violentas en las provincias de Guayas y Los Ríos. Esta banda, lógicamente, obedece a un grupo de sicarios que tenían encargos de muertes violentas y que se está procesando toda la información para determinar igualmente la participación de estos delincuentes en algunas muertes violentas que estamos investigando.